Lo que tenemos aquí es únicamente cables De este ladito es donde dice For Japan Only Hey amigos, el día de hoy nos encontramos con esta publicación, ojo, un Xbox Series X de AliExpress Que ahí me marca que es proveedor supuestamente de AliExpress Y que la consola es de un outlet de Japón O sea, por eso el precio tan extremadamente barato Vamos a pagar lo que cuesta la publicación cada centavito Y vamos a ver lo que nos llega No sé si nos va a llegar algo efectivamente chido Pero bueno, a ver, hay más de cuatro disponibles Al parecer está volando porque vean, tiene el fueguito de Que mucha gente está al pendiente de la publicación Pero bueno, también traté de comprar una Play 5 en una publicación similar Pero por desgracia al darle comprar creo que ya se habían agotado Entonces quiero que vean lo que nos llegó en este hermoso paquete, mi bro Hola amigos, ¿cómo están? Espero que se encuentren Oigan, el día de hoy recibimos, bueno Compramos un Xbox a un precio extremadamente barato Porque supuestamente viene como de un outlet de Japón, de China Algo así no entendí bien La verdad es que ya saben cómo es comprar en estas páginas Puede salir muy chido o puede no salir muy chido Pero la cosa es que ya nos llegó la caja Y así es, observen esto, se las voy a enseñar Está muy pesada, realmente pesa lo que pesa la caja de un Xbox Como pueden ver, ahí está tachado La dirección Y vean, esta es la caja que nos llegó aquí, mis hermanos Debe de venir un Xbox Series X Un Xbox de última generación que casamos A un precio increíblemente barato por su supuesta procedencia Voy por las tijeras del unboxing Así que una vez ya tenemos las tijeras del unboxing ¿Qué les parece si vamos a abrirlos? A ver, aquí lo sorprendente es que esta caja Nos salió a un precio muy barato Y estamos hablando de un Xbox Series X Una consola que sí es muy costosa O sea, en una tienda o algo así Supuestamente es una consola china Pero a ver, muchas cosas que recibimos de estas páginas Pues también son chinas Además, no manches No manches, bro Además, además, bro Ya me trabé de la emoción No te pases de rosca, bro ¿Qué les iba a decir? Ah, muchas cosas que recibimos de esta página son chinas Pero a ver, recuerden que la manufactura de todo en realidad es china O sea, así que nos puede venir en cualquier idioma A mí lo que me causó curiosidad Vean esto, bro Un poquito Ahí tenemos ya el logo de la Xbox Series X Vamos a ir desnudando esta hermosa caja La cual, wow, bro Si viene como en chino o en japonés Ah, bro, miren esto A ver, viene como en dos idiomas Lo que tenemos aquí, bro Está un poco rota la caja Pero a ver, no pasa nada Si esto funciona, hermanos Puede valer miles de pesos Wow, vean Se les voy a enseñar Quiero que observen el texto Quiero que observen los textos que vienen en la parte de abajo Vienen totalmente en otro idioma Por lo menos aquí en México No es común ver este tipo de consolas Así que efectivamente Puede ser que sí se trate de un Xbox Series X De un outlet de China o de Japón ¿Cómo lo consiguieron? No tengo idea Yo solo pagué el porcentaje de Money Money que decía ahí Porque, ojo También iba a comprar una PlayStation 5 Con la misma persona Pero ya no la alcancé a comprar La verdad es que se vendieron muy rápido O sea, ya cuando quise hacer el pago Ya no se pudo procesar Pero bueno, al menos pudimos conseguir un Xbox O lo que parece un Xbox No se emocione Recuerden que a veces estos artículos no sirven No manches, bro Sí está súper chinota Qué emoción Estoy muy emocionado Y la caja está súper rara Atrás dice Atrás tiene una leyenda que dice Solo se podía vender en Japón O algo así, entiendo Se los voy a enseñar a continuación Vean En esta parte Que sería la parte trasera de nuestra consola Vean Ahí dice For Japan Only Y ahí como pueden observar Vean De este lado De este ladito es donde dice For Japan Only Y arriba podemos ver el idioma Así a te cobro Y la descripción de la caja de la consola En realidad también viene toda como en japonés Entonces El idioma que tenemos aquí es japonés Observen Ahí te dice que Un terabyte SSD Pero en japonés te lo marca Cosas así Y que otra cosa podemos notar En la parte de arriba En la parte de arriba Wow, bro No manches Es un Xbox Series X, perro En esta parte tenemos una etiqueta Que viene totalmente en japonés Con letras en japonés Y sellos en japonés Y en la parte de arriba también Viene otra etiqueta que dice For Japan Only O sea que solo se podía Como distribuir en Japón ¿Cómo es que llegó a las manitas De estas personas? No tengo idea Yo cada que veo algo raro en internet Lo compro Y es cuando Pues tiene un buen aspecto en general Y aquí supuestamente Te incluye el juego de Diablo O algo así Está llena de como cosas Etiquetas chinas Y algo que me alegra Es que vean El Durex de seguridad Está en calidad de nuevo Pero no sé Si se trata como de algo Refurbished o algo así Vamos a botar los Durex Así que quitamos La primera parte de la tapa Y en la parte de abajo Seguimos conservando El texto en Japo En varias partes de la caja Como en el paquete de afuera Tanto como en el de adentro Observen dice For Japan Only En esta parte de aquí Podemos ver Más descripción del texto En la consola Igual que la tapa de arriba Pero ya con otra portada Totalmente diferente Donde nos marcan que Si efectivamente Es un Xbox Series X Ahora Vamos a destaparlo Que bote todos los Durex Si Ay si viene perro A ver En la parte de adentro Si tiene una etiqueta Que dice Jumping Cosa que pues me alegra Quiere decir que O sea si Supongo que si va a vender En Japón O no lo sé Pero seguramente En cualquier parte del mundo Sale con ese tipo de etiquetas Vamos a ver los accesorios Accedemos a esta parte Que no pesa nada Trae una especie de hojita Como de No sé si es su Es como una garantía No sé que sea esto Pero vean Viene literal Vean Ahí se alcanza a ver Que viene totalmente en Japo Con instrucciones Y cositas Relacionadas con la consola Hacia las baterías Ahí podemos ver Un montonal de texto En japonés Según yo Vimos que era japonés Entonces hermanos Yo puedo jurar que Lo que viene en esta hoja Es totalmente japonés Así que una vez Que les mostré la etiqueta Vamos a ver La parte de los accesorios No pesa nada Estoy Tal cual Como yo lo sospechaba Mi bro Lo que tenemos aquí Es únicamente Cables A ver Si tenemos otro instructivo También acá En japonés De Xbox Pero bueno La cosa es que la consola No tiene control Punto negativo Para lo que tenemos aquí Sin embargo Los cables Si vienen Y están totalmente nuevos Cables Como pueden observar Si lo incluye Pero control Por lo menos En este apartado de la caja Que según yo Es todo lo que hay en las cajas No tenemos control No está mal Digo No me decepciona La verdad es que no Porque como la conseguimos A un precio muy barato No me aguito bro Vamos a sacar la consola Y vamos a ver El aspecto visual de esto La sacamos Sacamos la consola Quitamos el cintillo Que tenemos aquí Y vamos a verla Destapándola Cuidadosamente Mi bro Pero lo que tenemos Es una hermosa Impoluta Y deliciosa Xbox Series X Observen esto bro Observen lo bonita que está Y lo nueva Y el aspecto Ah tiene un buen de estática Y lo nueva Y lo padre que está Ay caray La estoy adorando La ves así Xbox Series X La cual tiene un aspecto Digo normalito No se ve acá japonés Seguramente esto salió a la venta En Japón Y algo sucedió Para que Ya pudiéramos encontrar Ese precio Probablemente La acaban de resucitar La acaban de componer No lo sé Sin embargo Yo les podría decir Hermanos Tiene un aspecto Totalmente de nuevo Así que ¿Qué les parece si Vamos a probar la consola? Amigos Ya tenemos todo conectado Y ahí va la primera encendida De nuestro nuevo Xbox Japonés Oh yeah Y hay que ver Que nos da de imagen Ahí tengo Ahí está Yes Eso Xbox Ah caray Ahí está Y vean amigos Los primeros idiomas Que nos avienta Bueno nos aventó Primero los idiomas Japos Ah caray Eso no estoy muy seguro De que sea Pero los que sepan Ahí comentenme La interfaz Vean Me avienta Todo en Japonés Supongo No sé No creo que todo sea en Japonés Según yo Cada que sube Es un idioma diferente Pero nos manda Diferentes tipos de idiomas Así que Vamos a configurarlo Y a ver Que hondita Y amigos Primera complicación Que tenemos Ya tengo aquí un control Conseguí como la consola No traía su control Tuve que conseguir uno Pero No me permite conectarlo El wireless Hace algo medio raro No pasa Absolutamente nada Obviamente ya presioné Los dos al mismo tiempo Pero tampoco pasa Absolutamente nada Solo comienza a flashear Y no hace otra cosa Más que flashear Y el control pues también Así que no podemos jugar Con los controles inalámbricos Vamos a conectar un cable A ver si funciona Este es el cable Vamos a conectarlo Y ahorita les digo Si jala o no jala Ya podemos Ahora sí Cambiar el idioma Ahí vamos a seleccionar Obviamente español Y a configurar todo Español México Así que bien El Xbox Es perfecto Vamos a seleccionar La conexión Y a jugar un ratín Y se estará preguntando Funcionó la consola A ver efectivamente Como lo están viendo A cuadro La consola funcionó De maravilla El único detalle Es que no se pueden Conectar controles De manera inalámbrica No solo intenté Con este control Ya saben que yo también Tengo una Xbox Series X Intenté Con un control Vaya que viene Con una Xbox Series X Y tampoco funcionó Pero bueno Finalmente con el cable Lo logramos Y oigan Quiero que hablemos Un poquito del precio De la consola Recuerden que ese tipo De consolas No tienen Ninguna garantía Y ojo Me puse a investigar En internet Y efectivamente En Japón Existen un montonal De lugares Donde se consideran Outlets Para comprar Todo lo que tiene Que ver con videojuegos Pueden comprar Inclusive Nintendo Switch En algunas páginas De ese tipo Es la primera vez Que me topo Una publicación así Pero si podemos Comprar esta Xbox Series X De un outlet De Japón A este precio Extremadamente barato Seguramente El Nintendo Switch Debe de ser Igual de barato Porque ojo En Japón Las consolas de videojuegos Y este mundo Es más común De lo que parece Mi bro Ahora yo les voy a platicar Mi teoría ¿Cómo conseguimos Este Xbox tan barato? A ver En Japón Hay outlets Donde las personas Pueden comprar Pedacería de consolas Como por ejemplo Lo están viendo En pantalla Nintendo Switch Puedes elegir Un display Una pantalla De todas las que hay De la pedacería Que mucha gente deja De consolas Que salen bien mal Hay personas Que las arreglan Y las venden Y tu armar tu consola Por un precio Relativamente bajo Así que mi teoría Efectivamente es esa Con los Xbox Debe de pasar lo mismo Debe de haber alguna tienda Donde la gente Venda pedacería De Xbox Que salieron mal O inclusive También hasta De Amazon Devoluciones Y los venden Haciéndose pasar Por proveedores De Aliexpress O algo similar Para que puedan Justificar el precio Tan bajo Ahora recuerden No sé cuánto tiempo Vaya a durar Esa consola con vida No tenemos garantía De absolutamente nada La página Te dice así Que te da garantía Pero garantía De que te llega No de que te vaya a funcionar Cosa que no te lo explican Del todo bien En la publicación Pero bueno Es lo que yo creo Que pasa con este tipo De consolas Por eso son tan baratas Porque son consolas Que construyen De todo el pedacerío De otro tipo De consolas Que tuvieron algún daño Y se pudieron arreglar Es mi teoría No lo sé Y le mostré Es aquí abajo En los comentarios ¿Qué opinan? ¿Cree que vale la pena? Los voy a mantener informados Acerca de qué pasa Con esta consola ¿Cuál fue el tiempo de vida? O si es que le llega A pasar algo Pero a ver Estéticamente Es un 10 de 10 No tiene detalles estéticos Y vaya No sé si cualquiera Se hubiera arriesgado Pero hermanos Yo si me arriesgué ¡Suscríbete!